Hey chicos, ¿cómo están? Yo soy Yari y venías de una vez más a mi canal. Pues con muy buenas noticias, porque por fin el rito de las viena a México, sí, así como lo escucharon. Ya con el ChihuahuaFez había dicho anteriormente que ya se venía el estreno para finales de mayo, entonces ya publicó en su página de Facebook oficial todo lo que es referente a esta película y ya publicó lo más importante, las series donde se va a proyectar la cinta. Viene en su página de Facebook el link donde te va a lanzar a esta página. Aquí ya viene todo, bueno, lo referente a la película de la Cinépolis, al trailer, un trailer personalizado porque no es el trailer que conocemos, ya está partidada propiamente de Cinépolis, que es el consorcio de cines que lo va a proyectar, y las ciudades de cines donde se va a poder ver esta peli. Ahí vienen aquí un buen, vienen muchísimas, entonces yo creo que sí hay una cercana a su casa. En la Ciudad de México vienen bastantes cines. Entonces, recuerden que todavía no se dan las fechas de la pre-venta para esta película, así que muy al pendiente desde la página de con el ChihuahuaFez, yo estoy checándola así casi casi cada 100 minutos para ver pues dónde van a ser la pre-venta, se van a acabar seguramente como pancadientes. Recuerden que son los últimos dos fines de semana de mayo, 23 y 24 y 30 y 31 de mayo, para ser exactos, el día que se va a escenar esta película, así que por favor tengan, están muy, muy, muy ententos a la información. Yo voy a subirla en cuanto sea posible, en cuanto me entere la subo de volada a Facebook, que si puedo hago un video también. Y muy rápidamente quiero informarles también que para Brasil se va a estrenar más rápido, se va a estrenar el 7 de mayo. Ya encontré la información para los que la están esperando. Y también en Perú se va a estrenar el 14 de mayo. Para que estén muy al pendiente, seguramente ya hay mucha propaganda, ya van a poder ver los trailers en las zonas de cine ahorita en estas temporadas. Entonces muy al pendiente, muy bien, que emoción, que emoción. Realmente muchas ya la vieron, pero bueno, o sea, es el cine. ¿Quién no va a querer brindar las en el cine? Así que muy al pendiente. Eso ha sido todo por el video de hoy. Muchas gracias por verlo y les mando un besote. Chao.